¡Aguas! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aguas! ¡No! ¡Dejen al chango! ¡Dejen al chango! ¡Ahhh! ¡Fale! ¡Ándale chango! ¡Está bien chango! ¡Aguas! ¡Ya! ¡¿Qué?! ¡No, lecito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo no! ¡Eh! ¡Fue Neuronzi! ¿Quién fue? ¡Fue Neuronzi! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Chavala! ¡Huye! 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 ¡Eso huye! ¡Eso huye! ¡Eso huye! ¡Eso huye! ¡Se lloró chavo! ¡Está acostumbrado! ¡Está acostumbrado! ¡Andar en los árboles! ¡Yo lo acostumbré! ¡Andar en los árboles! ¡Él los crió! ¡Como a ti! Yo te quería también a ti Esperense tantito Lo que pasa es que a Gael Si lo alcancé a rasurar ¿A quién? A Gael si lo alcancé a rasurar Se llama Gael ¿Cómo dijo? Es que no estoy Espérenme, es que no he corrido bien ni cinco sentidos Pues combina tus cinco sentidos ya Mira Gael